y vaya vaya amigo espadín vaya que tienes una espada mega grande así que vamos a pasar con tu espadota porque esa espada no se puede controlar solita bueno que le ves esto ágilas supuestamente este es el traje de ágilas yo lo único que veo es un skin de esos que nada más se van de excursión que tienen medallitas como rossel te acuerdas de rossel que hace buenos días mi nombre es rossel ese exactamente ese no me acuerdo como es debería de haber sido un traje de un caballero espada escudito y de ese color pero bueno que le podemos hacer pues no las panteras y te veo contigo ágilas aunque pasen banderas comentan ya estamos en otro vídeo más de poca millón y esta vez volvemos con el poderosísimo ágilas estaba viendo que este pokémon no te lo había traído y ahora te lo voy a enseñar de cómo lo debes ocupar mira a la perfección y para que sepas cómo es la espada y moverte con esta espada pero me estoy echando un rollo así que vamos a pasar con la wii los movimientos y todo lo que tendrás que llevar con él para llevarlo a la partida vale ágilas es dificultad alta atacante corto alcance equilibrado como puedes estar observando los objetos que vamos a estar llevando son los siguientes los dos objetos que sí o sí lo debes de llevar son cinta focus para poder resistir más el seguro debilidad porque como te van a estar atacando y vas a estar en tu forma de escudo te van a estar atacando así entonces en su posibilidad te va a subir el ataque y cuando te cambios a la forma de espada vas a hacer un fin 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 y aquí hay tres opciones que le puedes poner a ágilas si no le quieres poner el pañuelo será yo lo voy a probar así porque estuve probando varias partidas y si yo creo que es mejor utilizarlo con esto ya que tienes que estar atacando entre que escudo espada escudo espada puede llevar las peces ofensivas que están muy bien porque puedes estar anotando hacer más daño con esos peces ofensivas y resistir más además de eso también lo puede llevar con la garra afilada a mi parecer es uno de los objetos que le va muy bien ágilas pero ya es a tu decisión yo lo voy a llevar esta vez con el pañuelo como que está nice aparte de que una suscriptora me dijo que lo llevara así así que lo vamos a probar pero qué movimiento lo vamos a llevar lo vamos a llevar con estos grandes movimientos ya que dijelas tú fuiste más que bufiado en unos anteriores parches que estuvo en una y toda la onda no lo traje tanto así pero ahora te voy a mostrar cómo debes llevar el primer movimiento y es más que obvio lo vamos a llevar con la garra hombría porque garra hombría es uno de los movimientos que se recargan rápido si utilices el escudo porque les voy a decir el truco en la parte en la partida que voy a estar haciendo de ágil algunos truquitos que pueden ser entre el combo del escudo y la garra hombría aquí hay de dos espada santa o garra hombría a mi parecer garra hombría ha mejorado muchísimo después de todo lo que han hecho espada santa si ha bajado de todos puede todo lo que le han hecho y pues de todas maneras los dos están ahí ahí es para santa mítico y garra hombría viendo otra vez el renacer de los movimientos y como segundo movimiento vamos llevar con cabeza de hierro hay muchos que les gusta muchísimo más basta guardia porque como pueden estar viendo y les voy a estar explicando ahorita basta guardia cuando tú lo ocupas empujar es primero al rival ahí te dará uno de los contadores que te voy a decir en la partida que son y luego si tú utilizas ese escudo vas a poder curar te vas a poder otras cosas pero cabeza de hierro la cosa está que la mejoraron igual entonces vamos a estar probando este como antes se utilizaba este como así así que vamos a ir a por ellos y antes sobre todo ágil no te vayas porque mejor que la lanza a la media mira mira te voy a agarrar como una espada y te voy a hacer miren mis panteras aquí hay de tres opciones que pueden llevar con las medallas puedes llevar estas y crees y te crees capaz de poder resistir con ágil ya que recone mis panteras ágil no tiene mucha vida y es por eso que necesita cambiarse entre que el escudo y la espada pero si tú utilizas más la espada llévate esto pero si tú utilizas más el escudo que quiere resistir un poquito más voy a llevarlo con eso como que igual está muy bien no le bajarás nada en gilas hasta al contrario le harás una forma efectiva pero también tú dirás yo quiero llevarlo con vida y a la vez con ataque pues utilízalo con las medallas de equilibrado en poco tiempo voy a estar poniéndolas aquí porque todavía no las tengo pero sobre todo llevarlas así o como tú quieras así que sin mucho rollo no es que estoy viendo nada más la vestimenta y me veo súper raro así que es planteras vamos a pasar con la partida porque hay que la mira ya me está viendo con esos ojotes que me cargas así que ya andamos por acá y como pueden estar observando vamos a estar llevando a la gran espadita no tengo ninguna skin con ella pero de todas maneras madrecita linda como nos estamos llevando mira llevamos un cindere y llevamos un venusur llevamos al grandísimo el logro llevamos al machán y detrás de mí está el poderosísimo ágil las abajo abajo puede ser que se nos complique porque entre que el urshifú o el machán el clefable se le una a ellos dos o alivian también se le puede unir dios mío santo esto puede ser una tremenda bestialidad hay que trabajar en equipo y trabajamos en equipo vamos a lograr la victoria como primera recomendación hay que ponerle de ítem el muñeco sería porque porque como puede estar observando ágil las tiene que entrar con todo hacia donde están los rivales entonces cómo estar llevando a hogar un día va a estar fun 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 y cómo te vas a quedar sin nada entonces es momento de sacar el muñeco chileña en ese momento guacando por siempre como segunda recomendación aquí puedes elegir entre dos líneas mis panteras entre la línea de abajo o la línea de arriba o como yo lo estoy llevando con el modo jungla porque porque en el modo jungla ya vas a tener el poderosísimo que rompía en un poco en poco tiempo porque que porque hasta nivel 5 mis panteras es cuando evolucionas al al doble espada que no me acuerdo cómo se llama esa evolución que alguien me lo puede decir te lo agradecería luego como otra recomendación que te puedo dar en la siguiente si no vas a llevar en línea sombra vil es muy fuerte para robar los objetivos porque mira tú puedes hacer ping pan sombra vil y básico cargado y ahorita te voy a enseñar porque los básicos cargados son muy efectibles contra agilas luego como segunda como otra recomendación es que con la defensa férrea lo que puedes hacer es defenderte de cualquier movimiento y sufrir daño recuerda sin subir daño con efecto van a sufrir de ley pero sin sufrir daño pues ya eso te gustó amiguito ok se la robó la verruga al poderosísimo limpia así que muy bien lo hicimos perfectos ok no quiere entrar en el inicio porque sabe que me lo voy a me lo voy a fumar en un 2 por 3 bueno de todas maneras le ayudamos aquí abajo el libro no se va a acercar por un buen rato y ahora dije abajo en los comentarios mis panteras como ven ángeles en esta temporada 13 creen que está muy top en que no sea la maravilla del mundo creen que puede hacer otra cosa con ángeles cuéntamelo aquí abajo como otra recomendación que te puedo dar con ángeles en la siguiente como siempre te digo cuando eres jugo es algo muy difícil de controlar porque no sabes si ayudar arriba o ayudar abajo y malos y los dos están en problemas como puedes estar viendo la rombría hace un deslizamiento para adelante hace un triple de daño y en el tercer da en la tercera garrón y el tercer daño como lo quieras ver eleva a los rivales y los esponera si alguien quiere lanzar el movimiento se lo quita ok no sé por qué se alejan de mí ok perfecto perfecto por un demonio lo que faltaba adiós adiós ahí te iba a dar otra recomendación hispantera y quiere resistir con ángeles lo que puedes hacer en la siguiente cabeza de hierro en modo defensa puedes como dice la propia palabra cubrirte de cualquier cosa pero a la vez te puedes curar así que es uno invasiado cuenta porque porque ahorita lo estoy ocupando con cabeza de hierro a mi gusto y me gusta más hasta guardia porque porque esto nea para adelante hacerla en modo defensa y casi me mata la garrón ok aquí estamos en serios problemas porque abajo ya nos tomaron base en la exilas y el tele y el confis se la está en hipermena sacando luego que podemos hacer aquí la estrategia sería entrar primero con todo lo regular siempre se recomiendan demasiado entrar con garra humbría porque que porque con cabeza de hierro lo que puedes hacer también es a lo que me convido a comentarte el modo defensa lo que también se puede hacer es esto bien 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 lo que también se puede hacer el modo defensa que es que no se vamos 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 ahora sí hijo de la pelona ahora sí le tienes miedo al poderosísimo a él y las eso es verdad eso es verdad eso es verdad porque saben todo el potencial que te puedo sacar se me olvidó comentante en el modo escudo también lo que puedes hacer aparte de regenerarte la vida es necesito uno de esos ok ok perfecto nice lo hicimos bien lo hicimos bien os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos no nos vamos más o más o más los resistentes y la resiste ya me va a lanzar el movimiento y yo no hay me va a lanzar el movimiento y yo no hay hasta el nervioso como me recomiendo demasiado es que estoy en tremenda batalla bueno lo intentamos a la vez de cuánto daño hace se eligen bueno como puedo estar observando y no estoy comentando tanto la partida espero que haya puesto algo el escudito lo que te hace es podrás atacar en el modo defensa y a la vez con la garra humbría y ya la gastaste podrás ocupar otra vez porque lo que tiene el escudo es que te quita tiempo los movimientos y aparte te regenera que está perfecto luego como otra cosa que tiene la garra humbría en el movimiento es tiene unos ataques básicos sorprendentes se escapó de cómo tiene el movimiento y una ya quieres que me ponga rudo como tiene el movimiento y una ya que la vi que sacó como tres veces el movimiento en el mismo lugar bueno es que ya estamos en el minuto 355 no manches como de que no como de que no compadre no nos hemos tomado ni una base tengo miedo porque el estaba escuchando que el machado le estaba reclamando un poquito a no no lo robaron perfecto vamos 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 bueno que bueno que bueno que le logró se gastó ese movimiento a tiempo perfecto perfecto tranquilos no se desesperen no se desesperen perfecto el cinder y medio y el momento de atacar el momento de atacar con todo y así mis pateras y así me siento por quedarme tan callado pero no les estoy dando la recomendación es bueno como les digo lo que pueden hacer con los combos son los siguientes que me dale el como perfecto barra humbría luego cabeza de hierro atacar con cabeza de hierro le quitas el tiempo agarra humbría y otra vez y así te vas a veces garra humbría cabeza de hierro ataques básicos en la humbría y así te vas llegar a mí y así te vas ya cuando veas el personaje o el rival se queda con un poquito de vida garra humbría y atacar con el modo espada porque porque haces demasiado daño y no lo hacemos está magnífico lo que ya no te comenté es que ágilas con los ataques básicos cargados lo que tiene es de que esos pueden es lo que hacen que te puedas curar o le puedes quitar tiempo los movimientos o lo que hace que en el modo espada hagas muchísimo daño te la en cuenta también con el ágilas lo que tiene es de que podemos hacerlo rápido perfecto un aplauso un aplauso a estas panteras porque les demostramos al cifu al confi a la mar de guau que somos unas tremendas bestias con el poderosísimo ágilas entonces como también te estaba diciendo ya no te recomendé con el movimiento y una el movimiento y una que puede robar los objetivos de un espalazo porque porque por ejemplo a los npcs oa los rivales también tú le das con esa espada le quita todo esto de vida ya sea npcs o a rivales y es por eso que mucha gente cuando está a punto de robarse en los recuazas utiliza la espada para hacerlo y robarse lo de cosas muy bien muy bien ganamos ganaron pero porque se rindieron hicimos 9 que es de tremenda partida me dice con el poder asesivo ángela y ahora deja de ver todo lo que hicimos bueno tampoco fue una tremenda barbaridad se puede mejorar estas estadísticas porque porque como te digo escudo curación y quitarle tiempo en los movimientos y el modo espada que sería un agarrón vía con espada santa hacer estunear hacer daño y listo entonces espero que te haya servido los consejitos del poderosísimo ágilas cualquier cosa cualquier duda que tengas con ágilas o cualquier otra recomendación que quieras lo puedes dejar en los comentarios así que vamos a pasar la pantalla de inicio que grande y la llanamos en la pantalla de inicio y mis panteras como te pareció el poderosísimo ágilas no te estuve dando mucho recomendaciones porque como pudieron ver en la pantalla de arriba o en la parte donde estamos haciendo las batallas estuvimos dando duro y dale duro y dale con los rivales no nos dejaban descansar yo no nos dejaba darle los consejos pero hicimos unas tremendas batallas ahí y al final que locura robamos el rey cosa hicimos esto hicimos el otro y se rindieron y como último consejo te puedo decir que con ágilas es un toque mis panteras porque yo lo jugué cuando estaba mi top era mi main era el que siempre ocupaba en todas las partidas no me veías ágilas reventando ágilas reventando deja tu like si también fuiste en ágilas yo la neta yo fui main ágilas pero mira potente 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 aunque no estuviera meta yo lo seguía ocupando y mira nada más ahora lo estamos ocupando con el otro como que es garrombría que antes a mi parecer no era mejor y ahorita para mí garrombría es uno de los mejores movimientos que tiene ágilas porque como te digo estunea haces daño y toda la locura pero igual también con ese ojo que me llevas ágilas nos vamos a despedir por aquí mis panteras llegamos al final del vídeo nos vemos se les quiere gracias por todo gracias por nada y sobre todo déjame tu like si quieres muchísimo ágilas en esta temporada 13 yo lo quiero yo siempre voy a dejar mi lar porque es ágilas pero sobre todo ágilas te quiere despedir no 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 bueno así que mis panteras voy a lanzar a la gran espalota espalota encárgate encárgate y uno dos y mis panteras y